Soy un psicólogo bastante multifacético, muchísimos aspectos de la psicología, trabajé haciendo psicología clínica, especialicé en terapia con niños y adolescentes, investigué sobre lo que es la alianza terapéutica, luego siempre a la par viajaba, me gustaba mucho viajar, me gusta mucho viajar, y en un momento que dio esta oportunidad de trabajar para un programa de televisión, ustedes se preguntarán cómo surgió que un psicólogo argentino trabaje para un programa de televisión de la tele griega, una cosa súper particular y súper rara, pero bueno, son cosas que suceden en la vida, yo venía estudiando clown, que es esta ciencia, esta disciplina artística de la improvisación, de la risa, del entretenimiento, y bueno, y de repente, al venir un equipo de filmación de la televisión griega al país, argentina, me contactan, y bueno, yo comienzo a trabajar con ellos, y ahí inició un camino que empezó como a abrirme a otro programa, que es el mundo de la televisión. Actualmente me encuentro desarrollando un proyecto propio que involucra viajes, psicología, risas, ojalá que en algún momento tengan novedades, no puedo contar demasiado, pero bueno, es un proyecto que vengo trabajando. Yo les voy a hablar de ciertas herramientas que son comportamientos, son hábitos. Pero son hábitos, no son cualquier tipo de hábitos, son hábitos que están comprobados científicamente. Es decir, que hay investigaciones que los respaldan. Esto no fue, porque a Javier un día se le ocurrió y dijo, creo que las personas felices trabajan sobre la gratitud. Sino que grupos de investigación de psicología positiva dedicaron muchísimo tiempo, muchísimo recurso, para poder sacar estas conclusiones que hoy yo les estoy transmitiendo. Y muchos de ellos están en un libro que se llama La Ciencia de la Felicidad. Después les voy a contar un poco más acerca de este libro. Lo que hago yo es mezclar un poco varios autores de psicología positiva. Pero La Ciencia de la Felicidad es un libro que resume muchísimo todas estas herramientas que yo les estoy compartiendo. Recuerden que estas herramientas que vamos a ver, Bueno, obviamente cuando uno es bipolar, cuando uno tiene algún tipo de, digamos, de problemática biológica o psicológica, es más difícil regularse. Estamos hablando siempre de lo que es quizás la población sin patología grave, ¿ok? O severa. Bueno, escuchen un poco lo que vamos a hablar. Vamos a hablar y vamos a conocer acerca de algunas actividades que no son milagrosas, no son mágicas, son actividades que seguramente ya conozcan, pero que ayudan a que nosotros nos enfoquemos en lo positivo. ¿Está bien? Recuerden, la atención en lo positivo. Recordar este 40%, ¿no? Que es muy importante saber, este 40% es el que nosotros tenemos para trabajar, para empezar a cambiar el colchón de felicidad, de bienestar subjetivo de largo plazo. Nuestros días pasan y nosotros lo que hacemos en esos días va a empezar a actuar sobre este bienestar subjetivo, este colchón del largo plazo. Vamos a empezar y vamos a empezar a hablar de la primer herramienta. Y esta herramienta, señoras y señores, a mi entender, es la más esencial y que cambia nuestra manera de percibir y percibirnos, que tiene que ver con expresar gratitud. Muy bueno, Shirley, la gratitud es una carta de amor al universo. Habitualmente nosotros pensamos que para ser, digamos, que como yo soy feliz, tengo que ser agradecido, ¿no? Uno piensa, claro, yo soy una persona feliz, entonces por eso soy agradecido. Lo que mostró la ciencia, la psicología positiva, es que yo tengo que ser agradecido, yo tengo que cultivar y expresar la gratitud para poder ser feliz. Es el revés. La gratitud me lleva a la felicidad. La gratitud involucra tres sentimientos. El sentimiento, y el más importante, esto también, así como les dije, trabajar la tensión, es trabajar el sentimiento de sorpresa, el sentimiento de admiración. Ese sentimiento que aparece cuando nos damos cuenta que nuestro día está lleno de momentos, está repleto de situaciones, repleto, colmado, de personas maravillosas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces tiene que ver con percibir el detalle, percibir lo maravilloso del detalle del momento. Vamos a la segunda herramienta. ¿Qué son las actividades de flujo, las actividades de flow? El concepto del flow se refiere a actividades en las cuales nosotros nos metemos, nos sumergimos, y perdemos la noción del tiempo. Son actividades en las cuales estamos atendiendo únicamente a eso, y al resto de lo que somos pasa a un segundo plano. Estas actividades son las que nos pasan el tiempo volando. El tiempo se pasa volando y no registro si tengo hambre, si tengo ganas de ir al baño. Entonces, son actividades esticulares en las cuales nosotros tenemos la atención focalizada en la tarea. Súper focalizada. Son actividades en las cuales nos enganchamos en esta concentración intensa. Y al hacerlas, experimentamos una sensación placentera. Implica una sensación placentera, pero que tiene que ver con algo de desafío. Algo de desafío. No es ni mucho desafío, ni poco desafío. Es el punto justo. Si uno tiene mucho desafío, se puede llegar a estresar. Si tiene poco desafío, uno se aburre. Entonces, las actividades de flow, uno se concentra en la actividad y atraviesa por ese pasillo del medio, del punto justo, en la cual hay un desafío que me permite enfocarme en la tarea. No hay ansiedad, no hay aburrimiento, no es estresante, pero tampoco es muy fácil. Es algo que amo hacer. ¿Qué dice la canción de Drexler? Es algo que genera calma, genera bienestar. Es algo que es, como decimos en Argentina, son actividades que son no estables a tierra. Son actividades que son reparadores, reparadoras. ¿Se entiende? Son actividades que me dan la pausa. Y es muy importante que estas actividades uno puede salir y volver a entrar. Salir y volver a entrar. Uno las puede utilizar como un recurso, como una medicina. Esta próxima herramienta es cultivar el optimismo. Y obviamente, les quiero preguntar qué dicho, qué leyenda, qué slogan conocen que sea de optimismo. Yo les voy a decir uno que es muy conocido, que es ver el vaso medio lleno. ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Debemos ver siempre el vaso medio lleno. ¿No? ¿Lo han escuchado? Lo primero del optimismo, lo que es más importante saber del optimismo, es que no existe un gen optimista. No estamos determinados a ser optimistas. A ser optimistas. El optimismo es algo que se trabaja y se entrena. Se puede aprender a ser más optimista. A ser más optimista. Exactamente. Entonces, obviamente, para que yo sea optimista, perdón, ¿eh? Influye, influye mi historia personal y mi manera de explicarme la situación. Pero uno se puede aprender, uno puede entrenarse, uno puede detenerse en una situación, les voy a dar un ejemplo, uno puede detenerse en una situación la cual la estoy explicando de una manera pesimista, detenerse y decir, bueno, ¿cómo sería una explicación más optimista? Voy a dar un ejemplo. Supónganse que yo estaba preparando esta charla, este discovery de U-Term, ¿no? Estoy preparando y digo, mmm, un pensamiento optimismo, eh, pesimista, perdón, seguramente me salga mal, seguramente la gente no se enganche con los contenidos que yo quiero expresar. No me detengo y eso, obviamente, al momento de enfrentarme yo con la situación, me planta, me acerca de una manera que no me va a ayudar a realizarla con satisfacción, digamos, con coherencia. Exactamente como dice Gonzalo, uno te adelanta y se programa de una manera negativa. En cambio, si yo me detengo y yo digo, a ver, este es un acercamiento pesimista, vamos a trabajarlo, vamos a empezar a sacar un poquito las capas y a empezar a desarmarlo y empezar a entrenarme en el optimismo. Voy a entrenarme en el optimismo y ¿qué digo? Mira, Javier, tú estás preparado para dar esta charla. ¿Por qué? Porque has dado otras charlas en otros contextos, inclusive contextos muy adversos. Javier, tú tienes las herramientas para transmitir. Javier, tú puedes comunicar con eficacia, bueno, digamos, el secreto, que es un libro bastante popular que habla de la fuerza de la mente, obviamente son todas suposiciones que no están basadas, están basadas en, digamos, en expedientes, en casos. Ahora, les estoy contando que cultivar el optimismo está demostrado por la ciencia que funciona, que funciona. o sea, si yo trabajo en ser más optimista, voy a empezar a tener mejores resultados. Pero la próxima herramienta es evitar el overthinking, la armoniación y la comparación social. Me detengo primero la comparación social. Todos sabemos que nosotros, y sobre todo en esta época tan mediatizada por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, siempre estamos comparándonos con los demás. Estamos comparándonos con imágenes que tenemos de los demás, no con una, no con algo entero y algo global, ¿no? Entonces, para alcanzar la felicidad, para construir una felicidad duradera, tengo que cortar con la comparación social, ¿ok? Porque la comparación social me provoca una especie de falsa ilusión de que mi vida, pues, debe ser parecida a lo que yo veo por Instagram. Y la verdad, señoras y señores, como dijo el Tigre Gareca, esto también tiene que ver con nosotros debemos, debemos, debemos correr la maratón de la vida contra nosotros mismos. O sea, debemos mejorar nuestros tiempos, no debemos compararnos con los demás. Si yo me pongo en el circuito de compararme, me va a llevar a la maratón a tener sensaciones tristes, a tener sensaciones de que yo no puedo, ¿ok? Entonces, eso es la comparación social y eso yo debo evitar para construir la felicidad. Ahora, ahora, es el overthinking o la rumiación. El overthinking o la rumiación son esas estrategias cognitivas de pensamiento que a veces se hizo cuando siento que he fracasado o cuando estoy triste que siento que debo analizar una y mil veces mi situación. Debo analizar una y mil veces por qué fallé. Y la rumiación viene de las vacas, señoras y señores. ¿Saben lo que es la rumiación? Las vacas rumían, darle muchas vueltas. ¿Por qué? Porque las vacas comen la comida y la mastican, y la mastican, y la mastican, y la mastican, y se pasan el día masticando. Entonces, al construir una felicidad duradera hay que evitar el overthinking, la rumiación. Cuando yo siento que estoy pensando por demás algo que fallé, algo que no siento contento, debo irme, escaparme de ese circuito negativo. Porque es un circuito negativo. Salir de ahí. Salir de ahí. ¿Ok? Entonces, primero, usar el propio estándar para juzgarnos. Salir, cuando estoy rumiando y estoy teniendo pensamientos muy obsesivos, debo distraerme, debo entrar en flow, debo hacer algo que me saque del lugar. ¿Ok? La próxima herramienta para construir felicidad es cuidar tu cuerpo y tu alma. Esta es muy simple. Cuidar el cuerpo y el alma alude a la espiritualidad. Puede ser la religión, también. Ojo. Las personas religiosas se demostró que son más felices. Las personas espirituales se demostró que son más felices. Y también del cuerpo. ¿Y esto qué significa hacer actividad física? Es tan simple como eso. Tan simple como eso. Hay estudios que convalidan que cuando uno tiene una rutina de actividad física es más feliz. Muy simple. No voy a andar mucho más en esto. Próxima. Trabajar amabilidad. Señoras y señores, ser amable es contagioso y ser amable trae felicidad. Lo importante no es ser amable con algo muy grande. Lo importante es ser muchas veces amable durante el día. Es parecido el 5 con el flow. Tienen puntos en contacto. Van a ver que todos tienen puntos en contacto. Son diferentes maneras de hablar de lo mismo que es una actitud para la felicidad. Entonces, cuando yo empiezo a conocer estas actitudes para la felicidad es como un espiral positivo que yo empiezo a ser feliz. Y esto tiene evidencia empírica, señores y señoras y señores. Entonces, lo importante de la amabilidad es la variabilidad de los actos. Yo puedo ser amable con ustedes, puedo ser amable con una señorita en la calle, puedo ser amable con mi madre, con mi padre, con mi familia, con alguien que no conozco. Lo importante es es entender que la amabilidad se contagia como un virus. Como la pandemia, bueno, la amabilidad se contagia. Vamos al próximo, así llegamos a los 10. Bueno, este también es muy simple. Está estudiado que las relaciones positivas nos llevan a un lugar de felicidad. Entonces, si yo a esa persona a la cual me llevo a un lugar positivo, le dedico tiempo, le dedico energía, le dedico tiempo de calidad, me ayuda a transformar mi felicidad a largo plazo. ¿Se entiende? Entonces, la propuesta para este, esta herramienta de la felicidad es que piensen una o dos personas, amigos, amigas, padre, madre, hermana, hermano, alguien que lo lleve a ese sensación de felicidad, que produzcan en ustedes emociones positivas, y lo anoten, y empiecen a tener claro eso, empiecen a tener claro que las relaciones positivas aumentan la felicidad a largo plazo. Vamos al próximo, compromiso con los objetivos, y esto viene también en la misma línea de lo que nosotros venimos hablando, compromiso con los objetivos, si yo me pongo un objetivo que me ordena, que me ayuda a ir caminando hacia ese lugar, eso aporta sentido a mi cotidianeidad, aporta confianza, aporta estructura, y me genera una sensación de libertad, autonomía y competencia, y señoras y señores, escuchen esto, cuando yo cumplo el objetivo, me clasifico al mundial, como Dios quiera Perú va a ser, en Qatar 2022, es esta unión de muchas personas a transformar la realidad, transformar la realidad. Entonces, cuando yo me pongo un objetivo y lo logro, yo estoy transformando la realidad, por más de que sea un objetivo pequeño, ¿se entiende? ¿se entiende? Entonces, pongámonos objetivos de mediano y de largo plazo y caminemos hacia ellos, por ejemplo, terminar una carrera en la universidad, hacer un gran objetivo, cuando uno llega, no solo es la satisfacción por el título que logra, sino es la satisfacción personal del objetivo cumplido, mi felicidad aumenta, ¿se entiende? Aumenta mi autoeficacia. Vamos al próximo, aprender a perdonar. Cuando uno aprende a perdonar, aprende a liberarse de cargas. Aprende a, digamos, reconocer el daño, reconocer el dolor, pero sano. Entonces, uno suelta la energía negativa. Entonces, cuando uno suelta, deja de rumiar, deja del overthinking, deja el pensamiento sobre eso que fue negativo. Entonces, deja el resentimiento de lado. Te investigó que las personas que perdonan son más felices. Entonces, entrenar también en el perdón. Y el último, y para mí es muy importante, es algo del día a día, tiene que ver con aprender a surfear las emociones, positivas y negativas. la última es aceptar y recibir emociones, surfearlas. Tenemos que recordar, señores y señores, que las emociones son pasajeras. Las emociones se activan, entran en una meseta y luego bajan. No van a durar por siempre. Entonces, las emociones están diseñadas para ir y venir, para dejarnos alguna información, pero no significa que debemos guardar todas las emociones. A veces, simplemente las tenemos que surfear. Cuando yo me enojo, a veces, me conviene transmitir el enojo y a veces no me conviene. A veces me conviene trabajar y ver qué señores me dejó ese enojo. ¿Se entiende? Entonces, aprender a entrenar, a ver, qué emoción debo surfear y cuál debo dejar pasar la ola. ¿Se entiende? Como si fuera una ola. Bueno, la vida es como una montaña rusa, ¿no? A veces estoy arriba, a veces estoy abajo. Lo importante es siempre ir caminando en ascenso. Bueno, gestionar las emociones para tener más espacio. No actuar directamente. Cuando yo estoy muy enojado, no actuar directamente. Dar un espacio para bajar, poder reflexionar y luego actuar. Inclusive, actuar transmitiendo mi enojo, porque a veces es importante poder transmitir el enojo. Eso significa que el enojo no lo debamos comunicar nunca, pero sí es importante tomarse un poco el espacio. ¿Se entiende? Tienes que actuar, pero es muy difícil pensar antes de actuar cuando estoy activado emocionalmente. Muchísimas gracias. Thank you, como dicen en Estados Unidos y en Inglaterra, y como dicen en Grecia, Efjaristo. Así que, con el corazón, muchas gracias. Un poco acerca de la universidad. Yo quiero sentar un poco en los beneficios, ¿no? ¿Por qué estudiar en UTEL? ¿Qué puede hacer UTEL con nosotros? A ver, nosotros combinamos experiencia y calidad. somos una universidad mexicana líder en el sector online. Nuestro modelo educativo se enfoca en fomentar y desarrollar conocimientos relevantes y aplicables en su contexto laboral. Y ya abrimos nuestras oficinas de soporte en Perú desde el año pasado y hemos recibido pues hasta antes de lo que cuando la pandemia que hemos experimentado todos muy ágilmente y estos son números que a mí me encantan revisar. Les pido que tengan mucha atención con lo que les voy a comentar. Miren, actualmente somos más de 35.000 estudiantes. Estamos en más de 32 países. Son más de 13 generaciones las que nos acompañan como alumnos estudiando universidad. En México y nuestra plana total, nuestra línea de programas incluye 70 programas de estudios hablados por la CED. es la Secretaría de Educación Pública al cual me voy a referir en unos momentos. Actualmente ya somos más de 15.000 egresados. 15.000 egresados tenemos convenio con 8 instituciones internacionales para ofrecer 10 másteres y una trilogía de cursos enfocados en ventas. Ahora, por ser alumno de UTEL tú tienes 13 cursos opcionales y gratuitos para enriquecer tu formación. tenemos evaluación de materias cada dos meses y aquí aquí está el foco aquí está el kit de por qué es que nosotros tenemos la cantidad de egresados que tenemos. Te voy a comentar por qué. Nosotros tenemos un modelo de acompañamiento único único y nunca antes visto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el sector universitario? Tenemos a un departamento especializado de tutores que te van a dar seguimiento y avance académico permanente. No es una tutoría ligera es una tutoría enfocada en lo que tú necesitas. Ahora, contamos con el reconocimiento de validez oficial de estudios de la SEP, la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional así como el respaldo académico de instituciones como Universia, Reboe y Finpes. Para hablar un poco acerca de la modalidad de educación. Nosotros tenemos diversas modalidades de evaluación. ¿Por qué tenemos diversas modalidades de evaluación? Nosotros descubrimos que a veces las personas no son evaluadas adecuadamente. ¿Y qué desarrollamos en UTEL? Desarrollamos cuatro modalidades de evaluación. Es decir, tú eliges si quieres ser evaluado por exámenes es la modalidad clásica que todos conocemos o si gustas que te evalúen por actividades. ¿Cómo son actividades? Nosotros te vamos a dejar tareas, asignaciones todas las semanas y cada una de esas presentaciones que tú haces tienen una nota específica. Y al final promediamos esas notas y esa es tu nota del curso. Tú eliges cómo quieres que te evaluemos nosotros como universidad. Tenemos también trabajo final. ¿Cómo es trabajo final? Es para las personas que por lo general están muy ocupadas, que no pueden conectarse en una semana, en dos semanas. ¿Y nosotros qué hacemos? desarrollamos el trabajo final como una opción para que tengas esa flexibilidad que tú estás buscando. Entonces, puedes de repente presentar un avance para su revisión, puedes presentar cada dos semanas otro avance y por último tu trabajo final. Con tres presentaciones ya tienes tu nota del curso. Es un tutor. Es una persona que te acompaña. Es una persona que te ayuda. Es una persona que te da soporte. Y eso es lo que nosotros descubrimos. Que una persona en estos momentos que todos somos mayores de edad, que todos estamos abocados a nuestro trabajo, a diferentes cosas, se nos puede pasar. Se nos puede pasar que hoy día tenemos que estudiar. De repente se me pasa tres días. Pero ¿sabes qué? Mi tutor, mi tutor, Juan, mi tutor de este ciclo se llama, me va a llamar y me va a hacer recordar y me dice, Javier, ¿cómo estás? Oye, vi que no ingresaste en tu aula virtual. Coméntame, ¿hay algún problema? Mucho trabajo, de repente en la semana, ¿cómo te podemos ayudar? Esas cosas, ese acompañamiento es lo que nosotros tenemos para ti. Ese modelo, una persona que esté atrás contigo, te va a llamar, te va a buscar las formas de que tú aprendas. Porque el tutor no solamente te va a preguntar cómo estás, te va a preguntar y va a ver tus notas. Y si tú dices, oye, he tenido problemas con este curso, el tutor se va a encargar de coordinar una clase personalizada con un profesor para que tú lo tengas en cualquier momento. Imagina, una clase personalizada entre el profesor y tú. Y eso lo hace tu tutor. Entonces, el modelo de acompañamiento al cual yo me refiero. Por eso es que UTEL tiene los resultados que tiene. Juntamos con alumnos en 32 países. Esta es calidad internacional. Potenciamos el aprendizaje con tecnología de talla mundial. Utilizamos las mejores plataformas. El aula virtual es A1. Es espectacular. Fomentamos alianzas entre patrías y más de alto impacto. Recientemente, hace tres meses, firmamos un convenio con el grupo Credit Corp. Todos los conocemos. Grupo Credit Corp o Banco de Crédito. Todo lo que corresponde al grupo Credit Corp. Y ya están teniendo oportunidades de crecimiento con nosotros. Están estudiando carreras de maestría con nosotros. Colaboramos con instituciones internacionales. Impulsamos proyectos de producción intelectual. Generamos contenido de valor desde varios países. Es lo que les comentaba. Ustedes, cuando se vuelvan alumnos de UTEL, van a tener el alcance de este Discovery Day y los de los demás países, pueden tener una comunicación muy, muy enriquecedora porque nosotros generamos muchísimo contenido. Generamos contenidos de alto valor, como yo lo había comentado. Desarrollamos espacios para crecimiento profesional. Estimulamos la empleabilidad de nuestros egresados. Gestionamos proyectos de innovación y desarrollo. Tenemos doctorados en educación, en administración de estrategia empresarial. Nosotros también contamos con maestrías online. Las pueden verificar, las pueden ver en nuestra página web. Los invito, por favor. Toda la información de la universidad se encuentra en nuestra web. Revisenla con mucho detenimiento y nosotros también tenemos, como yo lo había mencionado antes, licenciaturas, carreras en línea. Así que me estás escuchando que no pudiste terminar tu carrera. Hoy es el momento. Ahora es el momento preciso que podamos continuar. Continúa con tus sueños. Conmigo es hasta aquí. Les agradezco mucho tu participación. Cuídense mucho. Acuérdense, motores de vida. Pensemos en nuestros motores de vida y todo va a ser mucho más sencillo. Gracias.